Ustedes ya lo saben, desde que terminé de jugar al basquetbol, supe que quería seguir en contacto con mis amigos Que me acompañaron a lo largo de toda mi vida En la primera temporada de Lado Berto, nos dimos el gusto de dar vueltas por el mundo y conocer el otro lado de muchas celebridades Quiero que sigan conociendo conmigo a los afectos que recolecte a lo largo de estos años Estoy grabando todo, pues los mato a los dos trece Hay un perrito corriendo a un hipopótamo y dicen el perro de Machelán ¡Suscríbete al canal!